En este sitio, nada es lo que parece. Bienvenidos a Alvanta. Vais a estar aquí todo el verano. Esto es un campamento de autoayuda. Nadie está en su mejor momento. Aquí pasan cosas muy raras. Vamos a salir de aquí. ¿Cómo se sale de un sitio cuando ni siquiera sabes dónde estás? Sé dónde está lo que buscáis. Es una puerta en mitad de la nada. Sé lo que has visto, porque yo también lo he visto. Tenéis que sacarme de aquí. Esto no es un camamo. Digamos que aquí hay personas reales y cosas que no lo son.